¡Acción! Buenos días, señor Rafael. Venimos a entrevistarles porque en nuestro sitio es uno de los mejores artistas de la maquina. Buenos días. Podéis preguntarme lo que deseáis. ¿Con un barato de cuáles? Gracias, señor Rafael. ¡Perdón, prisa, por favor! Estoy pintando un cuadro. Está bien. ¿En qué día y año nació? Nací el 6 de abril de 1473, que era viernes tanto. ¿Dónde nació? Nací en el vino, por eso algunos me llaman los delitos vino. ¿Quiénes eran sus padres? Mi padre era el pintor y poeta Giovanni Santi y mi madre se llamaba Margarita Lutti, pero me quedé huérfano cuando era un niño pequeño. Vaya, ya lo siento. No pasa nada. ¿Perdón? ¿Por qué eras conocido como un niño prodigioso? Pues mi plegó de estabilidad. ¿Cuál fue su primer encargo? Mi primer encargo fue a mis 25 años. Le mandaron la decoración de las estantes vaticanas. ¡Para, para sí! Gracias, señor Rafael. No hay de qué. ¡Hasta la hora! ¡Gracias!